Traficantes están dándole una nueva cara a la peligrosa droga llamada fentanilo. De hecho, la están haciendo parecer más amigable e inofensiva, cuando en realidad ingerir una pequeña porción puede ser mortal. Parecen dulces, dice el jefe adjunto de la oficina del Alguacil del condado Monterrey, donde durante el fin de semana la policía arrestó a dos personas por posesión de fentanilo pintado con colores del arco iris. Están volviendo esta droga más llamativa para los menores de edad, algo que preocupa aún más a las autoridades, no solo de la costa central. Están viniendo en diferentes tipos de colores. Sino también del área de la bahía, donde esta modalidad no es nueva. Aquí en el condado de Alameda sí hemos hecho arrestos acerca de este tipo de fentanilo que está viniendo en muchos colores. La semana pasada hicimos unos arrestos donde sí estaba empacado en color rosado y también púrpura. Lo que antes lucía como un polvo blanco o pastillas oscuras, hoy día se está comercializando en envoltorios brillantes o hasta pintadas de múltiples tonalidades para facilitar su venta. Autoridades sanitarias del condado Santa Clara señalan que en este condado el incremento de sobredosis por esta droga se registra entre los adolescentes, niños en edad escolar y en la población entre los 20 y 30 años. Y a raíz de esa tendencia, a partir del próximo año escolar, las escuelas del condado Santa Clara contarán con el antídoto para revertir una sobredosis de fentanilo. Ya hay centros educativos que se preparan. Dice que la preparatoria Los Gatos es una de las escuelas inscritas y en agosto, 200 miembros de su personal recibirán entrenamientos sobre cómo usar y administrar Narcan. Las agencias del orden recomiendan a los padres hablar claramente con sus hijos sobre la existencia del fentanilo, aconsejarles no comprar ni agarrar pastillas en las calles o por internet de dudosa procedencia. También piden a los adultos no tocar el fentanilo porque manipularlo conlleva riesgos. Fátima Navarrete, Noticiero Telemundo 48.